¡Aran, vente! Eso es beso y beso y beso. Qué sabroso estar así de enamorado. Y esta es una pareja a la que la gente, el público, adora. Porque ustedes se han encargado además de compartir todo lo que ha sido su relación desde hace mucho tiempo. Aran, te estoy hablando y hablando para que respires. No, 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 yo estoy bien, lo que hace mucho calor acá. Sí, mira, bueno, tienen tantos seguidores en las redes y ustedes han compartido todo. Yo recuerdo que además creo que les escribí a Rosemary un día que con mucha emoción compartieron el día en que pudieron comprar su casa, por ejemplo, que compraron su apartamento. Sí, indiscutiblemente eso fue un gran logro ya hace un año aproximadamente. Yo creo que ha sido una de las etapas más bonitas que hemos vivido poder lograr conseguir nuestro primer hogar, nuestra primera casa juntos. Fue un momento maravilloso y bueno, indiscutiblemente lo teníamos que compartir con todos nuestros seguidores que día a día están ahí pendientes de todo lo que hacen. Fue muy hermoso que lo compartieran. Pero además la relación de ustedes no ha sido una relación improvisada ni rápida porque tienen ya ocho años de novios. Ocho años. Así jovencitos como ustedes lo ven. Quien todavía no conocía esta historia de amor comenzó cuando tenía 15 añitos Rosemary, ¿no? Yo tenía 15 años, bueno, cuando nos conocimos realmente que comenzó la serie Somos tú y yo. Yo tenía 15 años pero la relación como tal ya yo tenía 16, había pasado un año, ya estaba un poquito más grande. Arán, cuéntame tú porque Rosemary me dijo que el primer año, mientras ustedes estaban trabajando juntos en la serie, tú le parecías un poquito arrogante, parecido a lo que hacías en tu personaje en Somos tú y yo. Sí, bueno, sin duda. Yo cuando conocí a Rosemary, varias veces traté de pretenderla pero ella era bien odiosa conmigo y yo le caía muy mal. Yo creo que era el corazón. Teníamos que trabajar todos los días juntos y ella, bueno, ella tenía a su novio y yo le tenía como que celos al tipo. ¿Ah, sí? Sí, siempre le decía a ella como que, bueno, pero ese tipo sí es gallo, ese tipo sí es gallo. Ah, pero claro, ¿cómo no le vas a caer más? No, pero, pero, no porque en realidad lo fuese sino que yo quería que ella terminara con él. Un día ahí recuerdo. ¿Y la acompañaba a las grabaciones? ¿Tú lo veías? ¿Coincidías con él? Una vez en una reunión coincidí con él y le dije, mira, hermano, ¿sabes que a mí me gusta Rosemary? ¡No puede ser! Sí, sí, sí. No te lo puedo creer. Él no sufre de miedo escénico ni nada. No, pero esto va más allá del miedo escénico. Sí, sí, sí. Decirle a un novio que le gustaste muy... ¿Y qué dijo? No, él... No entendía. No, él no entendió y yo le dije como que, bueno, yo la voy a pretender a ella. O sea, prefiero decírtelo en la cara que te enteres. Ella igual te lo va a decir. No, 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 yo no sabía. Yo me enteré después. Ya yo le estaba mensajeando a ella. No existía ping, no existía WhatsApp, existía Messenger, ¿sabes? Ajá. Y entonces yo esperaba que ella se conectara, bro. Entonces, bueno, se fue dando, se fue dando poco a poco hasta que cayó en... Bueno, pero el muchacho desistió rápido entonces. Después que Arán le dijo eso, imagínate. Sí, bueno, más o menos. Es que él me conquistó. De verdad, supo hacerlo, supo hacerlo. Qué lindo. ¿Cómo te conquistó? Cuéntanos. Bueno, comenzó todo eso, comenzó escribiéndome. Era todo un galán, de verdad, era todo un galán. Y bueno, con detalles. Recuerdo que antes de ser novio, una vez yo estaba con unos amigos haciendo un trabajo. Yo estaba en bachillerato todavía. ¿Qué estudiabas tú en esa época? ¿Tercero año, cuarto año? No, estaba en cuarto año ya. Ajá. Ya, estaba en cuarto año, era grande. Camisa marrón. Sí, ya era camisa beige. Y él de pronto me escribió, ¿sabes? Mira, no, mentira, estábamos hablando y él me estaba contando qué estaba haciendo. Y se puso de acuerdo con una de mis mejores amigas. Y mi amiga me dice, acompáñame a bajar, que está mi papá allá abajo. Y yo, yo estaba del liceo de acabar de comer como una loca. Y yo bajo y de repente escucho, cuando volteo así, era el niño que acababa de llegar de Margarita y me llegó con una sorpresa. Entonces, ese tipo de detalles que me robó el corazón. No podía ser más. Mira, todo el comienzo es así, todavía lo mantienes, es así de romántico. Indiscutiblemente, de verdad. Yo creo que todos los días Áran se esfuerza por enamorarme más. Y yo creo que esa ha sido una de las claves para que esta relación dure tanto y sigamos así de enamorados, ¿verdad? Qué lindo. ¿Por qué el nombre de Zapi y Zapito y Zapita? Guau, yo... Sí, tiene como que varias cosas. Empezó un día que nosotros estábamos cumpliendo meses. Entonces, mis papás en un principio eran bastante fuertes con nuestra relación, no me dejaban salir sola. Durante los dos primeros años nosotros no pudimos salir solas. Pero tenías 15 años. Tenía 16. Eras una niña. Exacto. 15, 16 años. Entonces, no me dejaban salir sola ni nada y llegó un 17 de diciembre, un día antes de mi cumpleaños. Estábamos cumpliendo meses y él me tenía una sorpresa acá en Caracas. Yo soy de los Teques. Él me tenía una sorpresa acá en Caracas. Me dijo, ¿puedes bajar? No sé qué. Obviamente estábamos muy jóvenes los dos. Ninguno teníamos carro, nada. Y yo traté, de verdad intenté, le pedí permiso a mi papá. Y mi papá, no, no vas a bajar sola. Es tarde, no sé qué. Y bueno, yo agarré una pataleta. No, me puse a llorar, no sé qué. Me encerré en mi cuarto y puro hablando con él. Y yo le dije, ay, parezco un sapo de la hinchada que estoy. Por ahí comenzó. Después más tarde, mi papá, mi papá es súper sentimental y no pudo aguantar verme así. ¿Pero más tarde, el mismo día? El mismo día, sí. Se puso de acuerdo con él y lo vino a buscar a Caracas para llevarlo hasta la casa porque de verdad no aguantaba verme así. Y cuando llegó a la casa que me vio, de verdad estaba hinchada como un sapo. Claro. Entonces, bueno, muy sutilmente me dijo, ay, de verdad parezco un sapito. Y por ahí como que comenzó. Después fue con la película de la princesa y el sapo. Se fue aficionando más eso. Se fue institucionalizando el nombre de sapito. Y después, bueno, nosotros cada vez que vamos al cine tenemos una forma muy particular de comer cotufas. Que es poniéndolas así y hacemos como un sapo. Entonces ahí comenzó y así seguimos diciéndonos sapos. Si no lo han intentado, hagan la prueba. Pónganse unas cotufas y hagan la prueba. Y sáquenla así y te quedan pegadas. Oye, los grandes cómplices de este romance para que perdurara parte de la insistencia de ustedes fueron sus papás entonces. Sí, claro que sí. Que los apoyaron, ¿no? Y están contentos con el compromiso. Porque Arán ya le pidió matrimonio a Rosemary. Sí, sí. ¿Están contentos esos papás también? Sí, sí. No, bueno, este, bueno, mi mamá que está en el cielo fue, bueno, mi mano derecha. Mi mamá no había aniversario, no había momento especial que no me dijera. Mira, una semana cumpleaños, Rosemary. Que le vamos a comprar. Sí, ella era la que se fajaba con Rodrigo, pero duro, duro, duro. Vamos a compartir con el público el día que le pediste matrimonio a Rosemary. Yeah. Tuvimos una experiencia cerca, muy cerca de la muerte, hace poquito. Reggie casi se me muere, yo casi tuve un choque en avión y casi me muero. Y esas cosas te hacen ver la vida de una perspectiva distinta. Yo creo que en esos momentos Dios te da una segunda oportunidad de establecer cuáles son tus prioridades, tus cosas importantes en la vida, lo que realmente te hace feliz. Y yo quiero un fuerte aplauso para Reyes y lo felicito. Porque él sin duda alguna tomó la decisión que lo llevó a la felicidad. Y yo también quiero seguir tu camino, pero para eso necesito afirmarlo. Y antes de eso preguntarle a Rosemary. ¿Me quieres pasar conmigo? ¡No, no, 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 no. ¡Silencio! ¡Sí o no! ¡Bravo! 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 Mira, Rosemary y Cera agarraron los ojitos a mí también. pero para nada completamente sorpresa formamos parte del cortejo de la boda de tu amigo no realmente yo yo tenía una sorpresa yo quería bueno esta idea se la puede copiar quien sea porque ya yo no la hice yo toda la vida he soñado con lanzarse en paracaídas y yo le tengo pánico o sea terror a los paracaídas pero ya yo había reservado un curso para lanzarnos en paracaídas y la intención era yo antes de que nos lanzáramos porque bueno ya era un acto de valentía aceptar primero lanzarme en paracaídas y quería decirle a rome arriba te tengo que preguntar algo pero responde ahí abajo te quieres casar conmigo y me iba a lanzar caía y la esperaba abajo con unas rosas y el anillo la cosa oye dos semanas dos semanas antes me estrellé en una avioneta y perdí las ganas de eso que me vuelva a montar una avioneta va a ser imposible ya tenías tu anillo comprado yo tenía el anillo y eso es como tener bueno eso es como tener oro en tus manos y no poderlo entregar y lo tenía escondido entre un zapato después en la cocina entonces rome siempre se pone a revisar las cosas y yo nervioso no tengo que pedírselo ya entonces la boda de rey y éramos cortejo y en la mitad de la noche a los hombres nos tocaba hablar a todos los padrinos y a todas las madrinas les tocaba hablar del cortejo y bueno los últimos eran rosmerillo y bueno en ese momento ella como que estaba ella se está burlando de mí de las palabras de Arán sí él estaba hablando y él estaba muy enviado y obviamente estaba nervioso pero yo ni idea por qué y yo lo que estaba era vacilándolo yo riéndome de él y pendiente de lo que decían los demás para tomar nota y después quedaste bien nerviosa tú ¿no? totalmente cuando lo dije y se arrodilló yo de verdad no lo podía creer incluso en el vídeo se nota que yo nunca descrucé los brazos yo estaba en shock totalmente hasta que me pregunta que sí y casi no me salió la voz que le dije claro mi amor mire y ese claro mi amor se de concreta pronto es este año la boda si dios quiere para qué fecha para septiembre dios mediante ya están corriendo con todos los preparativos bueno fue un gusto tremendo tenerlos aquí conversando sobre su historia de amor porque saben que las historias de amor de los artistas siempre llaman mucho la atención en el público y ustedes han compartido bastante a través de sus redes pero creo que es la primera vez que tenemos la oportunidad de conversar abiertamente sobre anécdotas y detalles y que dios bendiga esa relación y la boda sea el comienzo de una historia hermosísima ya como esposo gracias por compartir esta tarde con nosotros quieres despedirte cantándole algo a rosemary y a las fanáticas bueno despedir es un decir porque ustedes se quedan y dentro de un ratito van a hacer algunos juegos bastante amorosos también el programa que estamos preparados ok yo necesito de tus besos cuando tú me besas siento que me elevas hasta el cielo y por eso quiero tus besos necesito de tus besos cuando tú me besas siento que me elevas hasta el cielo y por eso te he dado cuenta que tus labios están en otro nivel chau 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 Gracias por ver el video.